Cuando estábamos hablando ayer, hoy a la mañana, pensamos que se nos iba a presentar un partido mucho más duro, como el primer cuarto, como arrancaron ellos, con una buena presencia de jugadores de mucha jerarquía. Pero bueno, se dio totalmente otro partido. Creo que minuto a minuto fuimos haciendo nuestro juego y nos encontramos en un tanteador bastante alto, por ser el primer tiempo, que no lo veníamos haciendo. Capaz que después, los últimos dos cuartos, sí, pero nos estaba costando hacia arriba de 40, que era lo que nosotros hacíamos siempre. Así que bueno, se dio un partido lindo, creo, hicimos nuestro juego y bueno, por suerte se ganó. Sobre todo que la gente lo estaba disfrutando, creo que por el momento, cuando necesitamos apoyo, también se escuchó. Y nosotros también lo disfrutamos. Creo que estábamos buscando tener un partido así, en esta categoría, para saber si realmente podemos jugar, porque es nuestro estilo. Lo veníamos haciendo, pero por momentos se nos hacía difícil ir hacia abajo con gente muy alta. Pero bueno, hoy por ahí lo logramos. Creo que en la semana tuvo mucho hincapié en sacar la pelota rápido, no picarla, que era lo que veníamos haciendo todo este tiempo. Y se logró, encontramos las penetraciones de Tito, los triples abiertos en transición, las corridas de Yerrell. Creo que anduimos bien, se disfrutó. Sí, bueno, el primer tiempo, el primer cuarto, se nos consultó. Nosotros sabemos que por ahí, en altura, vamos siempre abajo que todos los demás. Pero bueno, el primer tiempo, la defensa nuestra no estuvo muy firme. Y bueno, creo que en el segundo tiempo, en el segundo cuarto, perdón, ajustamos la defensa, presionamos un poquito más arriba. Y bueno, y ahí empezó a salir todo. A partir de la defensa, empezamos a circular la pelota más en ataque, empezaron a entrar algunos tiros. Y bueno, después fue todo muy fluido, ¿no? Creo que el segundo tiempo fue totalmente nuestro. Y jugamos a lo que nosotros queríamos. Tenemos jugadores como Picha, como Facu, como Rodri, que la verdad que era una media cancha muy, como Tito también, como Johnny. Muy rápida, la verdad. Entonces, viste, por ahí corremos mucho. A nosotros nos facilitan también, porque por ahí ellos al romper se cierran, nos dejan tiro abierto a nosotros. Y creo que, bueno, ahí está la clave. Es decir, jugar a la bola y jugar en equipo. O sea, lo planteamos de la misma forma. Intentar de jugar en otros juegos, siempre. Como decía el Picha, una semana se trabajó un poco más lo del juego más dinámico, agarrar rebote, hacer una apertura más rápida. Y bueno, correr y cada uno que tenga la posibilidad de un tiro abierto cómodo, poder tomarlo. Pero no, el planteamiento creo que viene siendo el mismo de siempre. Por ahí sale, por ahí no. Pero bueno, siempre intentamos jugar al ritmo que propone Ale. ¿Se puede seguir lo menos físicamente, Norte? Claro, creo que sí. Lo que planteamos y lo que vamos a plantear durante todo el torneo. Tenemos que ganar físicamente, corriendo, apretando los dientes, en todos lados. Doblando, haciendo trape. Porque, como decían ni antes, damos mucha ventaja. Físicamente, en altura, en cuerpo, damos mucha ventaja. Pero bueno, también tenemos lo nuestro. Tenemos que aprovechar la picardía, la velocidad. Elias, lo sacaste prácticamente de la zona de confort a Jonathan Durden, norteamericano. Se fue con cuatro faltas partes de tu duelo personal, allí abajo del aro. En algunas, pero no, pero se fue con cuatro faltas partes de ese equilibrio que generaste. No, bueno, en realidad yo por ahí, la venida detrás, lo que tengo que hacer es intentar defender. Ayudar al equipo lo más que se puede. Bueno, hay pasajes donde se puede defender. Hay pasajes donde el negro me metió goles, no lo pudo defender. Pero bueno, la verdad siempre intento hacer lo mejor posible y estar a disposición del equipo y de los chicos para ayudar y que todos seamos mejores.